Las pinturas dicen cosas, son revelación Y nos dan conocimiento de nuestra tradición Son cultura, vida, en nuestra pared Son cultura, vida, en nuestra pared Hay aquí grandes historias, lo que se vivió Como besa el rey Simba, lo que sucedió Son cultura, vida, en nuestra pared Son cultura, vida, en nuestra pared Y nos pueden ayudar, vamos a buscar Las pinturas nos dirán respuestas en lugar Son cultura, vida, en nuestra pared 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 En la pared La paz